Me piden que les cuente cómo es esta pequeña criaturita que vive en el interior de la madre. Verán ese minúsculo embrión a los ocho días con tan solo un milímetro y medio de tamaño. Toma inmediatamente el mando de las operaciones. Es él y solo él quien produce una sustancia que impide ser rechazado. Es él quien decide que termine el periodo de la madre. A los veinte días la mamá con emoción percibirá el pum, pum, pum del corazón del hijo. Cuello, cara, brazos, piernas comenzarán a formarse. A los dos meses, poco, ¿verdad? Medirá tres centímetros. Cabría recogido sobre sí mismo en una cáscara de nuez. Mírenlo, manos, pies, cabeza, todo, todo, todo está en su sitio. Y a partir de ahora solo le queda crecer. Con un microscopio se pueden apreciar sus huellas digitales. Ya tiene todo lo necesario para el carné de identidad. Pero, ¿por eso usted le llama pulgarcito? Sí, más pequeño que un pulgar. Déjenlo tranquilo. Como el del cuento, él salvará a sus hermanos. Pues siga. Pensaba que nuestra historia empezaba al nacer. No, 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 en la concepción o antes con el amor de nuestros padres. Por eso yo, mis amigos y colegas, les felicito nueve meses antes de su aniversario, el día de la concepción. Miren, a los cuatro meses se mueve en todas direcciones y da volteretas. ¿Yo tardé en aprender a dar volteretas? Sí, pues en el exterior sí, pero en el interior de su madre dio usted muchas volterestadas. Vaya, si dio volteretas y saltos también. ¿Y no le duele a la madre? A veces es la vida. En esta vida nos hacemos un hueco empujando a los seres más queridos, haciéndoles sufrir. Es la vida. El pequeño pulgarcito, el pequeño pulgarcito, en el interior de la madre, dobla las rodillas, se impulsa en la pared del útero como en una cama elástica y ¡fum!, rebota en la pared opuesta. Como su cuerpo tiene la misma densidad que el líquido amniótico, el líquido que le rodea por todas partes, no siente la gravedad y baila de un modo lento, gracioso, elegante, imposible en cualquier otro lugar de la Tierra. Solo los astronautas en su estado de ingravidez pueden conseguir tal suavidad de movimientos. Y su mamá, claro, con ella establece una relación maravillosa. Se despierta cuando su madre se despierta. Duerme cuando ella duerme. Está tranquilo cuando ella está serena. Oye los sonidos, la música. Créedme, créedme. O mejor, créete la ciencia. Abrir los ojos. Es uno de los nuestros y solo es necesario que su nave nodriza le abastezca de alimento. Tiempo y alimento. Tiempo y alimento. Se lo podemos negar. Oiga, a usted le iban a dar el premio Nobel por descubrir el cromosoma de Tom. Pero dicen que se lo negaron por defender al no nacido. No se preocupen, tengo este despacho lleno de diplomas y premios. No lo olviden, lo más grande es siempre arriesgado y costoso. Sean grandes, amen la vida. Él nunca es una amenaza. Asuman que la vida del pequeño pulgarcito es maravillosa y hará que la suya lo sea también. Me iban a conceder a que el premio Nobel, eso dicen. Pero hay cosas más grandes. Gracias.